A nivel mundial, resulta ser que ha sabido que los humedales y los manglares son, entre los ecosistemas terrestres y terrestres marinos, son los que más fijan el carbono. Es decir, incluso desde la perspectiva de una política de carbono neutralidad, son los ecosistemas que están contribuyendo más, incluso que los mosques chupicados. ¿Por qué? Porque tienen una función importantísima en lo que son los valos. Los sedimentos que se procesan por parte de los humedales fijan una cantidad de carbono que puede ser hasta de tres veces lo que les fija a ustedes un bosque chupicado. Entonces es un ecosistema que está teniendo mucha atención ahorita internacionalmente. Estas son figuras de la UICN, de los cálculos que ellos han hecho, de la contribución que hace el ecosistema. En particular, aquí vemos las humedales en general y los manglares, que son dos de los ecosistemas, pero después nos está hablando José Lina, en las columnas de abajo y se ve la proporción de fijación de carbono mayor que están dando. Nosotros ahorita estamos implementando un proyecto en Costa Rica que está tratando precisamente de implementar conceptos ambientales de punta. El carbono que está siendo fijado por los manglares se llama carbono azul. Es un área en la cual los mercados de carbono están creciendo con gran significancia. Y aparte de eso, estamos tratando de resaltar los avances que se han dado en conservación comunitaria. Seguí, por favor. Esto lo estamos haciendo con recursos nada más y nada menos que del séptimo programa marco de la Unión Europea, en un proyecto que se llama CIDE.NET. Seguí. Y incorpora todo un equipo de trabajo con organizaciones de Suiza, de Austria, de Holanda, de Alemania y de Brasil. Y lo que estamos tratando de documentar acá, si seguís, es experiencias exitosas que puedan servir de ejemplo para el mundo de conservación comunitaria de humedales. El estudio de caso que nosotros estamos haciendo en Costa Rica precisamente es en el área en la cual está enfocada el descubrimiento que saca hoy a la opinión pública del Tribunal Administrativo. Es decir, lo que está pasando ahí es parte de lo que nosotros vamos a tener que documentar para efectos de presentar a la Unión Europea los resultados del trabajo que está haciendo en Costa Rica en conservación de humedales. En este proceso, Carlos, nosotros hemos trabajado con el humedal Terroga 7, tal vez para que tengan ustedes una panorámica de lo que estaba apuntando José Lino. Y estas amenazas que José Lino estaba apuntando, pues se han dejado ver desde hace varios años. Por favor, próximo. En la fila costeña, hoy en día hay otros retos que tiene este humedal también, el proyecto El Diquís, que potencialmente puede afectar este humedal, y también el proyecto de aeropuerto que existe, ¿no?, para construirlo exactamente entre la parte marina y la parte terrestre. Las amenazas que tiene este humedal son muy grandes. Y hasta hace poco tiempo, si le das el próximo, este humedal, esta área protegida nacional no tenía ni siquiera un plan de manejo. Gracias al trabajo que se hizo mediante el proyecto Ecoticos, pudimos apoyar, ¿vale?, la iniciativa del plan de manejo y utilizamos información, ¿seguí?, que se compartió con las comunidades para efectos de consultarles, si ellos apoyaban la existencia de un plan de manejo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en el Pacífico Sur de Costa Rica es uno de los lugares en los cuales se ha puesto una dicotomía que en realidad no es necesaria. Se ha hecho o se desarrolla el Pacífico Sur o se conserva el Pacífico Sur.